Música Me dio coraje en la verdad verte con él El ver la sangre, el ver la forma de abrazarte Tuve aquel llanto que no pude contener Sentí que mi alma se quedó por todas partes Me dio coraje y no lo puedo remediar En mi garganta se quedaron las palabras Y ahora confieso a mi tristeza y soledad Entre esta pena que no sé cómo apagarla Porque esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido Verás que nunca te pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido Me da cuenta volveré a aquel lugar De donde nunca yo debía haber venido Y pido a Dios que no me dejes regresar Ya fue bastante lo que por fin he sufrido Música Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido Te verás que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido De nueva cuenta volveré a aquel lugar De donde nunca yo debía haber venido Y pido a Dios que no me dejes regresar Ya fue bastante lo que por fin he sufrido Música